Qué tal gente gamer, hoy día chicos les traigo este trainer para este nuevo juego llamado Sifu Sifu es un juego actualmente de artes marciales, en realidad el juego me ha agradado El único tema es que siempre cuando está atado el tema de artes marciales siempre hay un chino de por medio No tengo nada en contra de los asiáticos En resumen es un videojuego de acción y aventura con intensos combates chicos en el tema cuerpo a cuerpo Disponible para casi todas las consolas En realidad resumen este es un joven aprendiz, bueno si le podría decir a su aprendiz porque en realidad era su papá el que matan Ya los estengo spoileando ya, matan al padre de este chico, de este personaje que crece con el tema de querer vengarse de las personas que mataron a su familia Más que todo este es el tema, ahí hay un poco de magia metida de por medio, a este chiquito le habrían cortado el cuello Pero bueno, bueno, bueno No hondo más en el juego porque la intención es que ustedes jueguen y puedan pues experimentar más que todo Aparte acá les traigo el trainer que como pueden ver tiene todas las funciones ok, vida, vida infinita Matar de un solo golpe, tienes lo que es energía infinita, experiencia ilimitada Entonces cumple con todo lo que necesitas en lo particular para mi suficiente, reitero siempre es usar vida nada más Así que nada chicos, les dejo con el juego, espero que les guste el trainer en la descripción del video Eso es todo conmigo hasta el día de hoy Voy a tratar y prometo de subir un video todos los días, mañana subo un nuevo video Y nada chicos, eso es con todo conmigo, un fuerte abrazo a todos y hasta la distancia Y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!